Argentina Argentina depositó hoy el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores en la sede de la OEA en Washington, D.C. El embajador de Argentina ante la OEA, Juan José Arcuri, destacó la capacidad de la OEA para alcanzar acuerdos jurídicos que beneficien a los ciudadanos de la región. Con todos los elementos que caracterizan a esta organización en cuanto a consensos, en cuanto a trabajo de construcción de jurisprudencia, la OEA sigue siendo pionera en estos temas. La OEA está adelantada a muchas otras instancias multilaterales en el mundo en estas materias y en muy poco tiempo se negoció esto con el trabajo profesional de quienes estuvieron directamente involucrados, de todos los países. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, celebró el paso dado por Argentina y recordó que fue uno de los primeros estados que planteó adoptar un instrumento vinculante para proteger los derechos de las personas mayores en el sistema interamericano. La Convención responde a necesidades específicas de las personas mayores de 60 años. Protege la dignidad en la vejez, la libertad personal, la privacidad y la intimidad. Fomenta el envejecimiento activo para que la persona adulta pueda disfrutar de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación. Argentina es el quinto estado en depositar el instrumento de ratificación de la Convención de las Personas Mayores después de Uruguay, Costa Rica, Bolivia y Chile.